Está la iniciativa para ampliar la participación de la Secretaría de la Defensa y de Marina en tareas de seguridad pública hasta el 2028, porque concluye su plazo de participación en el 2024, en marzo, y pensamos que ayuda el que se prorrogue y que se le dé el tiempo hasta el 2028. Está bien la Secretaría Nacional, pero está bien precisamente por la tutela de Marina y de la Defensa. Está manejada por militares y están recibiendo todos los que ingresan preparación en la Secretaría de la Defensa, en el Colegio Militar, y hemos hablado mucho del enfoque que se le está dando de protección a derechos humanos, del uso adecuado de la fuerza, de no responder violencia con violencia, de que se evite que haya masacres. Pero se requiere que la Guardia Nacional se convierta en una rama de la Secretaría de la Defensa. Esa es lo que estamos proponiendo, porque así vamos a garantizar su permanencia y vamos a tener mayor seguridad para que se garantice la paz en el país. Sí, y entonces el PRI presentó algo parecido y dijimos adelante. Estaba en la comisión la iniciativa. Yo creo que es tan importante el tema que lo mejor es consultarle a la gente. Mañana vamos a presentar aquí el programa. No se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos. Los gobernadores pueden ayudar a los presidentes municipales, pueden ayudar las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos. Estará aquí el secretario de Gobernación y les va a presentar el proyecto. Sí, pero no voy yo a... ¿Cuál es mi SAF? No, Santiago, querido. SAFU. ¿Eh? ¿Se aprueba la reforma del Senado de Amar y a la consulta? No, pues ya no, pues no tiene sentido. ¿Usted no va a presentar una vez? No, nosotros no presionamos a nadie. Aquí cada quien es responsable de sus actos.